la edición especial y hoy tenemos una visita que está aquí sin mirar por aquí mi gente vamos poco a poco 1 1 1 1 chalo sumando las pistas como siempre era el 3 en 1 lo que están escuchando es un track nuevo de jay vega como se llama eso jay bueno todavía el nombre no está oficial pero por ahora give it to me give it to me wow venga y que lo que le vamos a dar no no ya mismo lo ponemos ya mismo ya mismo mi gente vamos a las cosas serias este caballero que está aquí es uno de los dj más duros de la escena uno de los chameñitos que está rompiendo mueve masa tiene un movimiento no solamente dj ellos tienen un movimiento más allá apoyan entonces realmente había una escena había una escena pero en una semana o dos de repente esto fue un revolú un maremoto no entendí bien lo que pasó exacto confusión queremos aclarar porque es que nosotros que estamos que estamos metidos no sabemos lo que pasó entonces porque es que no pasó sabe queremos que aclaremos y expliquemos que está pasando aquí cuéntanos jay que pasó bueno como empieza todo porque es que la gente también está perdida con esto porque vimos una publicación en club un día al otro día al otro día no estás tocando y al otro día no sé lo ni lo que pasó bien nadie sabe nada yo estoy casi igual que tú casi casi pero nada todo empieza por esta página se llama yo te creo ya todo el mundo uuuh la famosa página exacto la famosa página porque en verdad ya esto está demasiado fuera de control esto ha sido como en menos de una semana semana y media que esto es un programa me ha hecho algo estúpido pues en esa lista una página de odio un día de la nada aparezco yo mi nombre que soy un DJ de Club 77 que tengo varias acusaciones de yo no sé qué porque no han dado información y pues nada después de toda esa información aparte de salir en la lista cogen y me atacan por las páginas directamente poniendo fotos mías de las redes sociales sí sí poniendo fotos mías en la página pero cuando ellos dicen qué evento pasó pasó algo pasó un evento porque mira el jueves a las 5 de la tarde pasó este evento con esta persona qué pasó eso es lo que mano el cuento lo han escrito mil personas mil amigas mías panas míos y el cuento cada vez cambia o sea no hay algo concreto algo concreto no hay nada concreto nos dicen que nos dijeron que otra persona le dijo a esta persona que era un agresor ok ok no como que tú hiciste y a quién supuestamente fue que tú agrediste quién todo el fulano dijo que tú dijiste que tú dijiste pero una pregunta vámonos porque todavía no hay un evento un momento vámonos un poquito más legal quién es la persona que dice que dijeron que esta otra persona le dijo que tú fuiste un agresor ah no se sabe porque esta persona no fue a los medios pertinentes verdad a los foros pertinentes para denunciarlo o hacer una querella porque yo hice una pequeña investigación y Jay no tiene ni ningún tipo de caso ni tiene nada nada de nada ¿entiendes? nadie conoce a Jay por agresor sexual hello mira a Jay para sacarle las palabras está difícil si es todo un mamado se lo acepto se lo acepto se lo acepto se lo juro cabrón que para sacarle las palabras este cabrón ni borracho ni gangueando siempre está en la misma ¿cuál noto has visto borracho? nunca nunca pero me refiero me refiero tomando ¿entiendes? me refiero cuando uno está fumando que está jodiendo el palto ¿entiendes? la vaina y la jodera tú no tú no hablas cabrón tú no hablas sentuvian tu nota haciendo música ok y otra cosa es si hay algo tan malo las autoridades vayan allá y procedan porque tú te puedes defender si hacemos un bochinche acuérdate que tienes que hacerlo es más que bochinche ¿por qué no lo hacen como yo lo hice? yo vi un caso de difamación y fui directamente al policía y le hice una querella exacto que ahora estas personas que están difamando tienen que atenderse a las consecuencias porque a diferencia de ustedes nosotros sí vamos a tomar las medidas pertinentes para que se detenga esto porque esto ya es algo fuera de control no mira y que entonces atacando el trabajo no hay una evidencia hay un me dijo me dijo me dijo aquel no me importa entonces mírame esto si está tan malo el ambiente ¿qué haces yendo para allá? si te hicieron algo allí salte para que tú vas para allá hacer piquetes porque a joderle la vida a la gente que tiene que ver que aquel alquiló las bocinas que tiene que ver nada una cosa con la otra si tienes un caso de violencia ve al guardia y allá ejecuta ustedes no son la inquisición ustedes no son los quienes para decidir el trabajo lo que no dejan a trabajar a la gente ¿sabes? ¿y sabes qué? es como una unión amamos a las mujeres y hay que decir todo lo que ellas digan es que si no no el abuso está mal el bullying está mal el terrorismo está mal no 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 está bien no está bien tú sabes nosotros ninguno de aquí estamos con esa todos aquí protegemos a nuestras amistades todos aquí tenemos un hall en que participar en estos eventos o sea nosotros cuidamos a nuestro público y si la gente a vernos a apoyarnos y después que le quiten el guiso no tan solo a nosotros pero y al público la escena la dañaron ahora mismo la rompieron con sus estupideces nadie quiere bregar con eso nadie quiere bregar con eso ahora mismo hasta el que no tiene nada que ver solamente porque de esto no se quiere relacionar una cosa con la otra igual que gente si usted no sabe lo que pasó deje de estar opinando y deje de estar diciendo para adelante si asumiendo o no asumiendo asumiendo o no asumiendo entonces igual dejen de estar bochinchando si la cosa está intensa vayan a la policía haga las cosas bien porque los que están dañando nombres solo por dañar nombres y así están dañando carreras no y que tú no sabes si algún día esa persona te puede también salvar la vida y tú le estás jodiendo la carrera ¿entiendes? tú no sabes si esa persona independientemente de salvarle la vida pero tú no sabes quién puede hacer esa persona que a lo mejor tú puedes decir un bochinche o llevarlo para adelante simplemente llevarlo nada más tú no puedes tú no sabes el daño que tú le estás haciendo a esta persona que esta persona a lo mejor pueda ser alguien que te dé la mano en un trabajo alguien que te no, no pero tú no estás entendiendo lo que yo quiero llevarlo tú no sabes no, pero no estás entendiendo lo que yo me refiero escucha escucha exactamente por eso es lo que te estoy diciendo eso es lo que me refiero ya me han amenazado por eso oye parte del podcast eso también aclarar oye mi gente debe estar asumiendo si fuera real la policía ya lo hubiera arrestado adelante vamos a empezar por ahí si hubiera una evidencia no van a una página de internet van a la policía porque por menos por presangana se mejor meten preso a uno con cuestión de 54 agresiones oye por un mensaje por un mensaje le pueden hacer un caso estamos que yendo haciendo el show protestas páginas pero que es esto no entiendo están aburridos amenazando por ahí como así supieran entonces la persona administradora de la página que irresponsable cualquiera mira cualquiera cualquiera usa photoshop y hace un mensaje te pongo el nombre digo a fulano mándame un mensaje yo me contesto pongo tu nombre lo pico y te envío te envío un video te convenzo por eso es que ni en los tribunales no prueba para que un video pase a evidencia tiene que pasar por un proceso que se corrobore que es real que es real estoy hablando abogados y expertos como va a ser que una página de internet de que una persona en su casa lo más seguro no tiene ninguna expertise está diciendo que no es real y está crucificando gente esa página le llega cualquier información y ya la publican para adelante ya hay evidencia como si fuera yo la voy a probar yo la voy a probar yo le voy a mandar amigas mías a hacer lo mismo con cosas falsas vamos a ver si sabes discernir de lo real o de lo falso te vamos a enviar cosas falsas y te lo estamos diciendo de antemano para que te prepares y averigües antes de volver a publicar algo porque estamos para esta vuelta estás dañando la escena en Puerto Rico estamos para esta vuelta gente que está trabajando y tratando de buscar su peso honradamente nosotros porque este es el pan de nosotros exactamente no maricón esto es así mira Corillo nosotros le hemos metido a estos eventos corazón empeño empeño llorar cabrón esfuerzo nosotros estamos ahí día y noche tratando de mejorar nuestros eventos para que ustedes vayan a bailar es más mira mira esta es la única escena inclusiva de verdad vete para un party de reggaetón y pidan derecho véanse para un party en el choliceo y pidan derecho aquí esta gente siempre los ha incluido el concepto de ensayo de club es para la gente inclusiva para la gente del ambiente para todo el mundo lo único que hay y están jodiendo con eso eso es el colmo también o sea que están jodiendo la economía del país al mismo tiempo o sea le están haciendo daño a nosotros y al país al estado y son personas que quieren joder con nosotros pero en realidad los que necesitan joder son los que las personas que vienen de afuera o sea aceptamos a todo el mundo si vino un cabrón a joder pues joder con él no con nosotros claro oye esto es como cualquier tú vas a una discoteca y un tipo se pros pasa tú tienes que ir a la policía tú no le puedes echar la culpa a la geni ni al dj no le puedes echar la culpa al dj oye se te va al avión no al dj no 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 y el que barre tampoco tiene culpa eso tiene culpa al que te tocó ese tipo tú le metes preso como si te emplaza las américas te tocó una nalga lo mismo si te la tocan en la discoteca oye pero tienes que tener la evidencia también ay que te toquen la nalga no es que tú pienses que te quería que a lo mejor que él dijo que tenía intención pero no lo hizo pero por poco lo hace exacto no eso no eso es un cuento de nota esos son drogadictas a las tantas de la mañana así no se juega así no se juega en verdad y menos con nosotros que somos los dj estamos ahí trabajando porque carajo nosotros queremos joder con la gente no pero es que de la noche a la mañana sabe no fue que mira en enero pasó algo en febrero no de la noche a la mañana bum bam bam eh a diablo mira aquí los más violadores no los dejes trabajar no si tú apoyas esto tú también y yo porque qué pasó en 3-4 días una mercolacha cabrona y eso que yo llevo 5-4 años aquí trabajando y no 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 esto también se va a sacar un registro del dinero que se ha perdido en este vacilón porque eso también yo lo tengo apuntado maricón de mi parte dicen que ahí está un chuleteado que ahí esto lo otro que ahí no habla con nadie papi pero es que yo traté de evitar esta misma mierda me entiendo porque le da la confianza a la gente cabrón la gente papi consejo a ti a ti Jay Vega a Jay Vega y como le digo a Jay Pérez se lo he dicho eres artista o eres fanático toca vete toca vete porque va a haber problemas o sea tus panas jangueas con ellos en tu casa otro día pero cuando tú toques toca y vete no jangues con los fanáticos porque la línea la cruzan y mira todo lo que pasa si llegas a ser Pepito del nada no pasa nada no me gustó como Pepito me miró y si la miró ni la miró ni la miró Pepito no me miró y se acaba el problema pero como el tipo tiene pauta vamos a joder con la discoteca vamos a hacer ruido vamos a joder son estupideados cabrón inclusiva para todo el mundo y tú vienes a decir que nosotros no somos inclusivos y no ofrecemos un espacio queer no ofrecemos un espacio safe o sea nosotros no somos policías si ya hay seguridad y todo seguridad y si en seguridad y si en seguridad hizo algo vengate con seguridad que carajo tiene que ver seguridad con todo el mundo ahí o sea esos son otros esos son otros si una persona hizo algo es una persona no la puedes coger con la entidad no es nosotros si no no y atacaron a Dragon Dance a la 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 al colectivo al colectivo completo al todo el mundo al colectivo sin ningún tipo de información sin ningún tipo de evidencia no y están amenazando también que todo aquel que apoye y promueva los servicios de este grupo de personas pues sabes que mira eso va a bajar este es bien fuerte cada biografía atenta contra nosotros que estamos bien aburridos no bien aburridos estamos entretenidos pero mucho proyecto pero nos ponemos rápido por el que sea porque no nos vamos a dejar aquí estamos apoyando al pana que real 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 es tu movimiento que no se va a dejar caer y no y no nos importa quieren que pique tiempo nosotros podemos hacer huelga los hombres podemos hacer huelga también eso es como que si no pudiéramos saben que debería haber un masculinismo revuelto porque están abusando las estamos dejando y las queremos con cojones y están las evidencias ahí de lo que es el abuso del poder yo respeto los movimientos eso no tiene nada que ver claro es que lo apoyamos es que lo apoyamos pero que lo hagan responsablemente exactamente nos tiran a nosotros y entonces nos tildan que somos sí pero van a los peris nosotros a tirar ¿me entiendes? ajá exacto hay que hablar con una mierda cabrona pero siempre terminas allí hacemos paris por ahí donde el granito a todas metidas en los paris bailando a switch ah caballero dejen de darle like a los culos tenemos que empezar a esto dele like a usted le cayó bien hizo una vuelta hizo un fifla y te gustó pues le das like se montó una bicicleta y brincó una jarda le das like pero porque mostró una larga pues yo voy a poner cachete quiero que me den like porque es lo mismo un canto de grasa con piel quitélemosle ese guille porque no no pueden seguir con esa jodienda tú sabes no 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 se usa en contra cabrón como que la puse pero le diste el like ¿sabes? porque cree que por eso tiene poder fuerza y conocimiento y entiéndelo y puede decidir y su feeling y su feeling decidir un movimiento decidir algo dañarle el trabajo a alguien opinar sobre cosas que traen problemas y consecuencias ahora es la escena escena en sentido de que qué tipo de trabajo ahora yo me puedo conseguir o sea yo voy a tocar en un lugar y viene el dueño y se entera de todo este bochinche pero es que esa isla ya estamos guayados sin nada sin evidencia sin evidencia sin evidencia todo el mundo tomando acciones sin evidencia sin ningún tipo de conocimiento yo quiero verme bien o sea yo voy a tomar esta decisión porque no sepa nada no es justo nada pero nosotros eso estamos aquí aclarando exactamente por lo menos nosotros si damos la cara no estamos detrás de una página y no estamos detrás de un teclado escondiendo porque venga y explique y de información estás invitado aquí al programa ¿sabes qué? a la administradora al administrador de la página yo lo quiero aquí con nosotros y nosotros las vamos a entrevistar y aclaramos la cosa o vayan a la policía o dejen de joder o se callan la boca y ya dejan de esto y dejan de hacer piquete o van a la policía o vienen aquí o dejan de joder hay varias opciones te las estamos dando aquí ahora mismo de una de una o vamos a guerrilar por internet eso es lo que están buscando guerrilar por internet y a ver gastarnos el tiempo nosotros que tenemos que estúpido tiempo que nosotros no tenemos para gastar en estupidez porque eso son gente que no vale la pena nosotros perder el tiempo con eso no pero es que a todas estas que prueben su caso y mira y para que sepan la página una de las páginas más grandes del feminismo enséñalo ahí porque no la pude bajar acá pero ponla de la frente a la cámara una de las páginas más grandes Corillo no apoya este movimiento eso es así para que tú veas que si está mal o si no está mal después yo voy a ponerle el link no se enfoca no se enfoca pero yo voy a ponerle el link y si te lo enviamos lo que pasa es que tendrán que bajarlo mira la página se llama como quieras después lo subes a la página y lo subes a la página de nosotros y subes la foto también si pongo el foto y hablamos exacto ahí va a estar el link de todo esto esto es una de las páginas tú puedes leerlo jay lee lo que dice tú quieres yo lo leo léelo chalo muy bien déjame leerlo yo lo leo como el hijo de un mamado ok dice comunicado oficial con sentimientos dos de julio del dos mil veintiuno tan 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 ponme ponme atención ponme atención ponme ponme un bacon filtrado quita de las altas ay santo vamos a ver que dice aquí ok a quien puede interesar desde hace semanas hemos sido objeto de un patrón de acoso cibernético como parte de este patrón nos ha amenazado de muerte a nosotras y a nuestras familias por razones legales no expondremos al individuo que ha estado prefiriendo estas amenazas la situación se ha empeorado desde que esta persona nos ha relacionado con la lista que se publican desde la plataforma yo te creo o sea para que entienda un poco porque está hablando en palabras un poquito más ataduras está desligando de la lista y esto es un grupo feminista real que están organizados y es por lo que le está pasando el ataque cibernético que nos está pasando a nosotros yo también he recibido amenazas es la misma mierda sabes sabes lo que pasa la página original la original es mexicana yo me acuerdo que hace tiempo hubo una lista te acuerdas chalo la escribimos y esa era una tipa mexicana mucha gente de otros países le está llegando este contenido y están contestando como si fuera cierto quizás un tipo en Guatemala quizás un tipo en México personas que no son ni de aquí eso es correcto ahí es que está el problema esas son las personas que están aseverando y los de aquí boricua que le dan voz y voto caballero si a usted le hacen una pregunta una persona extraña de internet como usted se va a poner a contestar al día de esto y después hacer aseveraciones en internet eso como que también no sé no tiene sentido tú no sabes quién es esa página tú no sabes de qué carajo si mañana yo vengo por joder a un enemigo mío y hago una página falsa y hago este bochinche le acabo la vida si más búscame el próximo quién es el próximo bounce que estoy aburrido vamos a hacer eso mañana te lo chequeate te lo juro así mismo es y ya lo han hecho ya hay pruebas de que ya amistades mías y personas que conozco lo han hecho han escrito cosas falsas ponen una foto en internet y ellos mismos la publican es que la primera lista viene hasta personas gay además hay personas hasta muertas que no están personas muertas personas muertas personas gay y personas que viven en Estados Unidos era una lista ridícula era como un juego de internet no era para hacerle tanto caso mira yo estoy leyendo esto y esto va con tortor que gente ustedes tienen que ajustarse los pantalones corillo esto es la clara no yo estoy indignado chécate por este medio comunicamos que nosotras fundadoras de consentimientos no somos no somos las creadoras de la plataforma yo te creo y no tenemos ningún vínculo ni conocimiento de las personas que son responsables de esta iniciativa que rotundamente claro que no somos responsables por la lista ni por ninguna de sus expresiones y o acciones nosotras donde exponemos la palabra ponemos el cuerpo siempre hemos asumido eso son personas adultas responsables responsables personas adultas responsables super maduras escucha esta nena siempre hemos asumido la responsabilidad de las cosas que comunicamos y denunciamos por tanto les pedimos encarecidamente que nos incluyan en la narrativa que no hemos consentido que no nos incluyan en la narrativa que no hemos consentido pues nos ponen en peligro aclaramos también que ninguna amenaza nos amedrenta ni nos detiene nuestro trabajo hoy más que nunca seguir adelante eso va a estar en los links mi gente y búsquelo y informense antes de estar opinando y hablando J J J dicho eso ese track que escuchamos al principio háblame del track del principio ponte otra vez eso ahí maestro ok explícame explícame que tienes planes con esto que tu haces con este track esa pendeja yo la hice el viernes pasado molesto cuando a mí me di super molesto esto tiene que ver con esto si 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 yo estaba terminando de salir de un guiso y me habían dicho que que no podía tocar más que no iba a tocar el lunes en el ensayo por todo el bochinche que está pasando wow solo encontré super injusto y estuve toda la noche super molesto super salsato alcoholizándote con mis amistades llegué a casa y pues en dos horas hice más o menos la base de esto y esto en verdad simboliza el encojonamiento que tengo con la página yo en verdad hablo con la música y con mis acciones así que no hablo con bochinche ni embustes ni mierda como quédate como quédate vamos a poner a bailar otra vez también no me importa esto viene esto vuelve y esto no va a parar se fejen y deja la maldad sobre esa venera music love hablo eso es para todos los haters que están por ahí los que me dejaron de seguir los que creen en los bochinches papi ahora con música es que le voy a dar la cara para atrás jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa Eso es lo que pasa cuando en verdad Estás motivado Uy, ahora bueno mi gente Le sacaron filo al nene Me hicieron hacerlo ¿Cuál es el nombre del track? Bueno, ya lo mencioné Pero no lo quiero mencionar de nuevo Se lo vamos a cambiar Pero eso va a venir en un EPIC Junto con otra canción que se llama Back Again Es que la hice los otros días también ¿Qué nombre dice Pérez? Bueno, la que le toqué ahora dice Give it to me Pero esa no sé si que cambié La otra es Back Again Back Again Va a ser un single de dos tracks Que va a estar disponible en EPIC Y va duro Venga, y para esperar un poco el sonido ¿Qué plugin usaste? ¿Qué sonido usaste? ¿Cómo sonido como tal? ¿El drum and bass? ¿Qué estilo? ¿Y cómo se llama ese drum and bass? Para el público que no sabe Pues el primero es como con Neuro slash roller Acuérdate que nada más hemos puesto uno Ah, pues sí, sí Pues ese es más Neuro slash roller Es un nuevo género que está surgiendo estos días Que están mezclando sus géneros Y pues que van a estar loqueras con Jungle Y que van con Neuro y Roller Ok, pero eso sería Neuro Eso que hay dentro de Neuro Sí, cabrón, eso es Neuro Ok, Neuro moderno Exacto 2021, lo que está pasando en Europa ahora mismo Lo que está pasando en Inglaterra ya Duro O sea, que eso llegó hasta acá a Puerto Rico y todas de allá No, eso se lo pido No, eso se creó aquí Eso fue R Eso es San Juan bass Y aquí salió para allá Oye, eso es San Juan bass Oye, eso es San Juan bass Un drum and bass San Juan bass Duro, San Juan bass Ok, ven acá Entonces, ¿tú produces en qué programa? Yo uso Ableton para producir Duro Y yo usualmente uso Serum para los bajos Estoy usando Pigments, que es de Arturia Para los synths Muy bien, muy bien Los drum samples Pero los compro bass Y utilizo los drums Y a cada cual le doy su estilo Como quiera El bajo A los snares Si los quiero altos Si hay un chamaquito escuchándonos Que te quiera producir ¿Qué es el consejo que tú le puedes dar a alguien? Que mira Haz esto Porque esto lo traté Y esto no me funcionó O si lo vas a hacer No lo haga O si lo vas a hacer Algo que consigue Tú mismo Cinco años atrás Más Te lo va a cambiar Tú Te puedes ir cinco años En el Back to the Future Y decirme Y decirte un consejo ¿Cuál te darías? En la música Relacionado a la música Diablo En verdad que Uno No le prestes chavo a nadie Ok Muy buen consejo Estuve pillado por un par de tiempo Y no pude comprarme equipo Ni nada Y pues No estoy pillado ese tiempo Ok Lo otro seguía Joséate lo tuyo José Amá José Amá Cómprate la laptop Bájate los programas Si, si Exacto Ponte para el negocio Ok Si conoces a uno Que sabe Vete Vete y búscalo Vete Sigue lo Pregúntale Que es la que hay Porque en verdad Yo piche mucho Yo me tardé un poquito Porque yo quería hacerlo todo Como que yo Sabes que Diste un consejo bien Joder A mí me pasó lo mismo Pero yo realmente Quise buscar ese 6 Pero no lo había en Electrónica Pero tuve que ir para reggaetón Pero eso me pasó Me pasó Y va a colmo En esta escena Son muy No quiero tirarle fuego Pero han sido bien buenas No pero estamos cambiando eso Estamos cambiando eso Y sabes que En la unión está la fuerza papi Yo no te voy a dar lo que yo tengo Yo no quiero ver No, no, no Pues eso hay que cambiarlo Porque realmente No podemos competir Con disqueras Que tienen 20 productores Filmados Y nosotros aquí matándonos Porque si usamos un sample Que es tuyo Si usamos un plugin O un secreto de aquello Matándonos porque tocaste Donde yo toqué Esa es la clásica Esa es la clásica Muy cierto Muy cierto Muy cierto Es gente La competencia no es entre nosotros Es con Berlín Es con Deriv Es Deriv Deriv La competencia Spinning record Es la competencia Ellos son la competencia No nosotros Nosotros somos como los carritos de Hordó Tú tienes uno Es otro Y estamos compitiendo con Denny Con Longhorn Cabrón Tienes la cabeza Tan metida en el trasero Tiene el guau No el más que venda Hordó Cabrón Que peleana Fucking Walmart Exacto Exacto O sea Yo quiero ver un cajito Horto Puerto Riqueño Bien y hue puta Claro Ya me entiende No hay importación Migo Y vamos a tratar Vamos a tratar De que sea de nosotros Y sea de esto Pero que papi Vamos a arrancar Porque con que uno rompa el cristal Los demás podemos entrar Los demás entramos Y uno se mete al otro Mira abre el mejor show aquí Se van entrando Porque Oye Ahora mismo Ahora mismo Ahora Mira ahora mismo Choliceo Y reggaetón Exacto Y reggaetón Eso es así Eso es así Hablando de eso Hay show por ahí ¿Qué es este el caso? Me voy a tirar entonces Para tapero O algo así Para poder llegar Papi Yo lo hice Así yo hago electrónica Hace motetón Claro Yo estoy tocando reggaetón ahora Baby Sin faltar Seguro Seguro que así Trabaja para todo Y le estoy metiendo por ahí Rompiendo la contra ¿Me entiende? No es que para poder exportar La cultura que estamos tratando Para poder mantener todo esto Hay que pagar el billet Que vamos a vender droga O tocar reggaetón Esas son las dos opciones Y tú entiendo ¿Todo droga no? ¿Todo qué? No, no, no Viene mi gente Porque eso es la música Este es Para la administración Del ensayo De club Para los dueños de discoteca Mi gente No dejen dañar la escena Por esto No se dejen convencer Y dan prueba Aquí no pasó nada ¿Sabes? Vamos a seguir Con lo que tenemos Si no hay nada No hay nada Están quejándose cinco Pues nosotros somos cincuenta Y nos estamos quejando Porque aquí Habemos Mira Uno, dos, tres Habemos siete En el podcast Siete Siete en el podcast Imagínate Diez panas míos Diez panas de este Todos hablando lo mismo Nosotros somos más Lo que pasa es que No nos quejamos Acuérdate Estás escuchando la queja De tres, cuatro personas Quieres escuchar la de cien Exacto Que están haciendo las cosas mal So, por favor Y no la quieren escuchar Porque si no la escriben A la página Te bloquean Te bojan el comment ¿Sabes? Están como que controlando Que información se ve No, no Pero este mensaje No es Escuchate esto Este mensaje No es para yo te creo Este mensaje Es para los de aquí Para los de aquí Están haciéndole caso a tres Pero están dejando de oír Las cien Que le estamos diciendo Que está mal Que son mentiras Que no le hagan caso a esto Que las cosas están bien Se trabajó Para el regreso de clases Que se pudiera atender La música Y arrancar Y en la primera semana Van a dejar Sabes que esta gente Se comió y se chupó el hueso Trabajando por 20 pesos Los lunes O 30 Allí a lo que arrancaba Para que ahora Cuando venían las estudiantes Era que iba a arrancar El movimiento Exacto Y tumbaron todo de raíz El lunes, martes y mes Que les acabó El lunes estaba vacío Eso es el ensayo Y cuántos meses Que llevamos en esto Trabajando en el parque Por eso Esto es criando un árbol Criando un árbol Río de Piedra era de nosotros ¿Me entiendes? O sea, literal No es por roncar ni nada ¿Me entiendes? Pero Río de Piedra era de nosotros Los dueños de negocios ganan Eso está vacío ahora mismo Los lunes no se hacía nada En ningún lado Papi, ustedes tienen eso lleno Todos los días Toda la semana Toda la semana Porque hasta cuando no había paris Ustedes hangaban allí sentados Y consumían Exacto Casi No, no, no No se puede hacer No se puede hacer No justo tampoco Pues ¿sabes qué? Ahora, papi Ponte a hacer música Y vamos nosotros a hacer paris Vamos a ir a buscar otros locales ¿Qué discoteca hay por ahí? Vienen Estamos buscando discoteca Con licencia de alcohol Nosotros ponemos sonido Y llevamos la gente Y lo grabamos también Y lo recupentamos Y lo llevamos en busca Con seguridad Y yo voy a llevar el vietaje No, ahí vamos a poner policía El de la seguridad Va a ser policía Con placa De verdad Para que no digan nada Para que no digan nada Para que no digan nada A ver qué va a entrar Así que para mí Para ya no puedes Ya tener un saquito De Oye Hay otro Tras bien bellaco Por ahí Dale play a eso Para escuchar este es el segundo track de ese mismo EP este se llama Back Again este es Jay Vega la segunda pista encojonado con esta gente lo que está pasando no ese segundo no es el encojonado ese segundo ¿de dónde? ese otro track ese vino ese vino antes ese vino se vino un poquito antes de yo salir en la lista lo empecé pero gracias sí exacto no se crean tan especiales que es por ustedes que están haciendo música como quiera si va a hacer música después dicen que son de ella no son mías sí no 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 piden derecho y copyright no Sachi la inspirada van a la corte a pedir derecho caripela es lo que dicen perdido dale play ya 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 esto es Jay Vega let's see the podcast ya tú sabes regresamos en la segunda temporada buscan en Instagram jvega.music en la descripción van a estar los links ya 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 oye esto es drum & bass hecho en Puerto Rico y para el mundo oíste oíyelo oíyelo usted se va a montar un avión próximamente ahora que está barato aprovecha que duro que duro mese ey brr que duro whoo viste eso en Puerto Rico pa que se va de la casa de la casa de la shed está duro algo más algo más mínimo de los otros algo más chilling So, my dog, no falle más aire. H, pero es sin detalle y silencio esta cabrera. Ya con Trice Wild. Muao. Claro, está duro, 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 mami. Yo quería que sonara como una guitarra. Con Trice Wild. Con Trice Wild. Miente, acuérdese que lo difícil de un track es que eso tiene que mezclarse con otra canción y sonar bien en la discoteca. So, pero eso tiene eso en su magia. Con Trice Wild. Ya, ya, bájalo, papi, esto sale duro. All of them a run. So, my dog, no falle más aire. But none of them can come Trice Wild. Maca bien. O sea, bájalo, papi, esto sale duro. All of them a run. So, my dog, no falle más aire. But none of them can come Trice Wild. Muy duro. Muy guayeta. Yeah, baby, yeah, yeah. No tenemos los efectos hoy, Jonel. No estás por ahí. Está de viaje. Charalto, Jonel. El cliente está como Ozuna, ya, representándola. Salud y la corteza, Jonel, papi. Te quiero un cojone. Sí, vas a tener que dejar los soniditos por ahí. Sí, por favor. Que me enseñe un saludo. Jay, ¿dónde te pueden conseguir el Instagram para la gente que quiera seguir el movimiento como es aquí? ¿Dónde te pueden conseguir? Que no estén con la changuería. Eh, esos son otros. Vamos para los que son. Sí, sí, vamos para los reales. Los que quieren de verdad lo que está pasando. Los que quieren escuchar la música, los que están por los eventos, ¿me entiendes? Los que quieren a ver estos muchachos tocar y seguirlo para adelante. Claro, los fanáticos nuevos, los que son. Eso es así, eso es así. Mira, Instagram, me puedes buscar como jvegamusic. J.A.I.R.I.E.G.A. Vega. V.E.G.A. Música. Oh, música. Por ahí otra vez. Mara, mira. Díselo otra vez a la gente, para que se agrave. Acuérdate que esto lo van a ver en Chile, Argentina, España, esa es la gente que queremos. Miente todo mi cómodo, ya sigan Jay Vega, que estoy a la vez. Oye, saludita a Colombia por allá, estamos en Colombia. Para que te puedan oír. Estamos en Instagram, en jvegamusic. J.A.I.R.I.E.G.A. Vega. V.E.G.A. Música. M-U-S-I-C-K. J.A.I.R.I.E.G.A. 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 Pero para mí es importante, síganlo y apoyen a esta gente. En Facebook estoy como Jonathan, J.A.I.R.I.E.G.A. Pero pues ahí es otra cosa. Vean acá, J.A.I.E.G.A.I.E.G.A. O sea que, después de este evento, la resolución de todo lo que está pasando es que vas a hacer más música o tú te vas a quitar. No, no, no. No, yo voy a hacer más música, voy a seguir haciendo mis eventos porque hay un público. Si él me dice que se va a quitar, yo lo voy a burlar en pequeño que vas a Centro de México. Papi, que no. Nosotros vamos a hacer una huelga si se quita. Vamos a hacer una huelga si se quita. Vamos a hacer una huelga si se quita. Exacto. A mis familiares, a mis amigos, a todos estos cabrones que están aquí. No, papi, aquí estamos pa' apoyar, puñeta. Seguimos pa'lante, ¿verdad? Ustedes saben como yo soy. Sí, papi, estamos. Lleguenle, oye, y a todos esos artistas que quieran venir para acá y tener una entrevista la pueden llegar. Estamos aquí. Sí, comuníquense, mi gente. Oye, comuníquense. Que estén haciendo ruido y estén haciendo lo que es bien. Si tienes cositas nuevas. Comuníquense y vamos a empezar pa' allá. Yo tengo una solución. Amoyen lo que está pasando y nosotros lo apoyaremos. Yeah. Oye, tengo un adrucio, Corillo, pendiente por ahí que ya mismo viene el estreno nuevo de San Juan Base. Uh, pero, pero. By Plena el 20 de agosto. 20 de agosto. 20 de agosto. Tenemos un party. El 14. El 14. Tenemos un party privado. A mí me dijeran. Un release party. Un release party. Un release party. Con Corillo y vamos a grabar un streaming el 20 de agosto. Todavía viene la hora y el día, lo decidimos, pero les daremos más información. El 14. El 14 vamos a estar en Cataño. El 14 vamos a estar en Cataño. En el. En el. Malencon. Creo que es en Cataño. Tocando música urbana. Para toda esa gente que quiere seguir la música urbana. Por allá vamos a estar rompiendo. ¿Qué más tiene por ahí? El otro era aquí otra fecha. Ahí me dijeron. Ahí me dijeron. Ahí me dijeron que yo quizás tenga una pista saliendo por San Juan Base. Sí, papi. Te tengo. Esa va a salir ya mismo. En verdad. Te vamos a motivar. Seguramente. El próximo podcast la vamos a poner. Eso estamos ya comprometidos. Aquí la vamos a escuchar el próximo podcast aquí. Durísimo. La bandera de este está dura. Estás duro. Sí, sí, sí. Duro, duro, duro. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. No nos dejamos, mi gente. Ya. Brutal. Ya tú sabes. Gracias por sintonizarnos, el de Sing The Podcast, Jay, Vega, Chalo, Kay Pérez, Soundcraft, de Kay Pérez, estamos todos, mira, activa, 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 el Braulio, el Gua, 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 son, un aplauso para todos ustedes, seguido, share it, en la descripción, denle a todo el mundo, share, like y comenta, gracias, puñeta. Perfecto, papi, seguimos al T-Ball.